Hola, muy buenas a todos amigos amantes del rock, ¿qué tal estáis? Soy Johnny Bellé y sed bienvenidos a otro vídeo más para mi canal, vamos a reseñar otra canción Perdonar que no grite, que no grite demasiado Espera, espera Esto está grabando Vale, 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 que digo, a ver si no voy a estar grabando Decía que perdonar que no grite demasiado Pero es que cuando estoy grabando esto, es temprano, es por la mañana temprano aquí en mi país Y tengo vecinos, tengo familia y no me puedo poner a pegar voces y gritos Aunque bueno, según como deambule esta canción, lo mismo que le den por culo a todo y salto por los aires Así que el grupo es Taken o Taken Ya llevamos 5 adelantos de este mester de jugularía Son los nuevos invocados, así que una cabecera muy rápida Y vamos a valorar y analizar esta reina de la oscuridad de Sauron Vale, pues ya estamos todos preparados, le damos al play y seguimos Lo primero que nos llama la atención es que los 4 adelantos anteriores han tenido videoclip Y en este va a ser un lyric video, ¿vale? No se puede hacer tampoco videoclip de 50 artistas Pero son unos lyric video al estilo que han estado haciendo Mago de Oz con este bandera negra Que son muy chulos, ya lo iremos viendo, pero muy guays Así que vemos aquí unas letras de reina de la oscuridad Ahora veremos de lo que trata la canción El sonidito ya podemos ver que se obvia toda la parte folk Y tenemos aquí teclados, tenemos guitarras Esta banda es power metal Y se la van a llevar a su terreno desde el minuto 1 Se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien Si hay algo que yo le achaco, un punto negativo que le achaco a Sauron Sobre todo en los, no en los últimos discos, sino en la parte anterior Es que la postproducción o el estudio de grabación no captaba bien las voces a primer plano Se escuchaban un poquito retraídas Por causas de dinero o demás Aquí la producción es perfecta, estamos en el 2021 Y fijaos cómo cantan y cómo se escucha de potente la voz principal Es potentísima esta voz, te transmite mucho Tengo que deciros que no conozco Tekken Me arrepiento de ello, ¿vale? Pero no he escuchado ni una sola canción Pero por lo que estoy viendo aquí, este cantante tiene muchos registros Y es como rollo ópera magna Te va transportando por la aventura Me ha gustado mucho esta canción Y de eso se trata también este disco, ¿no? De conocer gente nueva Y ahora ya irte a buscar los discos de Tekken y escucharlos ¿Veis lo que digo del Lyric Video? Que está muy bien Ponen aquí las letras, unas lágrimas de fondo El fuego Están muy currados Y son unos vídeos que merecen mucho la pena Muy bien, eh, muy bien Le han dado a la canción Tiene la misma estructura, la misma estética El mismo tiempo Pero le han dado el rollito power del Y ahora veremos en el estribillo Cómo despega la canción Y muy buena cover, eh De momento, de momento con lo que llevamos Yo creo que la de ópera magna Que tendréis aquí el vídeo Que le hice la reseña Y esta Se llevan para mí la gloria, eh De las mejores, de momento Además le pega mucho porque esta canción es Habla sobre la madre patria Están hablando de la tierra Que nos vio nacer y crecer Y hablan mucho de guerra De las guerras que hemos sufrido Imperios que vimos que hacer Guerras entre hermanos Peleas, disputas Entonces habla mucho de España Y de guerra Y entonces a los grupos así de power metal Eso les pone Y a Taken se les ve con ganas y con energía Molan mucho, eh Le están poniendo bien de énfasis Ves, hermanos que por tus encantos pelean Vamos a pasar un poquito la canción Mira, aquí vemos Esta es la parte, mi parte favorita De... Estoy para atrás De la Alhambra y de la Mezquita Un poco para atrás que quiero escucharla Aquí Muy bien, muy bien Me está gustando mucho esta canción Vamos a pasar un poquito al estribillo Bueno, esta es la parte de... Del guitarrero Podemos escuchar detrás Unos arreglos corales Está al principio la guitarra Ahora lo pongo para que os escuchéis Y detrás, fijaos en el... Los arreglos operísticos Escuchad Entra el órgano Empieza a ganar presencia el órgano Más que la guitarra Y comienza otra vez El tramo Medio de la canción Con otra voz Esto mola mucho Porque no es una canción de... De guitarreo De power metal De rock De toda la vida De los 80 De los 90 Y ya está Este es el power metal Que se lleva ahora Con estos arreglos Este fondo coral Esta... Esta composición Estas florituras Para hacer una canción Mucho más armónica Escuchar ya como la voz Va alcanzando otro agudo Y le va poniendo ahí Más garra Esta canción es una joyita De Sauron Un poquito... Un poquito denostada Un poquito que la gente Que va de tapadillo Pero es una muy buena canción Proviene del disco Romances desde Agándalus La verdad es que es un disco Que para mí... A mí me gustan otro tipo... Me han gustado más otros discos Pero esta es una joyita Hay que reconocerlo Y la canción original Ya es muy igual Es muy avanzada Es muy rápida Es menos folk Pero aquí... Aquí se ha convertido Totalmente al estilo Taken Ahora ya bajamos Y vemos Y vemos lo que nos explican De España De etnia gitana Fenicia O tal vez romana O tal vez fenicia Escuchar porque... Y leer la letra si podéis También porque Es una letra que dice mucho Porque antiguamente Antes de que llegaran los... Después de que llegaran Los reyes godos Antes de que llegaran Los reyes godos Los musulmanes Iba a decir conquistaron Sí, conquistaron España Y luego ya después Estuvo la reconquista Que nunca fue reconquista Porque fue conquistar otra... Bueno, es historia España la tuvieron unos Luego la tuvieron otros Luego la tuvieron otros distintos O sea que no es reconquista Pero bueno Por parte de los cristianos Así que aquí nos van hablando Un poquito de todo De herencia mora Mestiza Toda la gente Todas las etnias culturales Que han pasado por España Y sobre todo Ya no solamente España Sino se centra en Andalucía ¿Vale? Que es la comunidad autónoma Con más reminiscencias árabes Que tiene Y por eso también el disco Era desde Al Andalus Se centra en Andalucía Te dicen también Los poetas, dramaturgos Que ha dado En nuestras tierras Es una canción larga Pesada en cuanto a composición En cuanto a estructura Pero se va pasando En un suspiro Sobre todo si eres de España La vas a saber apreciar Voy a pasarla un poquito más La vas a saber apreciar Porque es una canción Bastante robusta Y bastante sólida En definitiva Esta canción Para mí es una pasada Es la mejor cover Junto con la de Ópera Magna Y estoy esperando Este disco Como agua de mayo Vemos un cambio De guitarreos A guitarra flamenca Pura flamenca española No me digáis Que no le pega a la canción Que después de toda la tralla Que vaya acabando así Y un repaso por todas las ciudades andaluzas También aquí en el Lyric Video Muy bien Muy bien Yo creo que esto está acabando Vamos a ver cómo acaba Plautitas Claro Guitarras Tamborcito Taken Qué buenos chicos Qué buenos Muy buenos Muy buenos Muy buenos Me ha encantado Esta versión Me despido ya de este vídeo No quiero que se haga muy largo Estos son el época Que también el época Podéis ver aquí El análisis que les hice Me ha encantado este vídeo Taken Voy a escucharles más Me ha parecido una canción Muy arreglada Y muy Muy sentida Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este Nos vemos la semana que viene Con otro nuevo vídeo Dedicado al rock O al terror Y hasta entonces No os olvidéis de cerrar bien la puerta Antes de iros a acostar amigos Pues nunca se sabe Lo que puede haber en el otro lado Que el rock os acompañe